El presidente regional Vladimir Serrón anunció que su despacho retomará el proyecto de construcción del Hospital Macro Regional 3-1, que de no existir inconvenientes técnicos se ubicaría en el distrito de Chilca. Como se viene haciendo cotidiano, los denominados socios políticos Abraham Carrasco, alcalde de Chilca, y Vladimir Serrón, presidente regional, volvieron a reunirse esta vez para visitar el albergue de niños y adulto mayor de Cotocoto, lugar donde se pretende retomar el proyecto del Hospital 3-1. Motivados por el terreno donde anteriormente se habían hecho unos estudios para construir un hospital, y este proyecto había quedado trunco por algunas especificaciones de carácter técnico y otros también de carácter político, hemos venido a retomar el tema. Tras recorrer las instalaciones de este centro administrado por la beneficencia de Huancayo, el presidente regional recordó que el proyecto inicial quedó trunco por deficiencias en el terreno de Cotocoto. Casualmente por eso se observó anteriormente, al ser el terreno húmedo o arcilloso, eso llevaría, conlleva mayor gasto inclusive. Conseguimos también otro por Azapampa y el terreno también tiene las mismas características, lo cual evidentemente ya se sale de los planos que aparentemente uno tiene como parámetro económico. En otro momento dijo que solo se podrá consolidar el Hospital 3-1 en Chilca, volviendo a reformular todos los trámites, comenzando del perfil, trabajo que demandará varios meses. Eso es un estudio que hay que hacer, lo que va a demorar si quiere unos ocho meses, ocho o nueve meses puede demorar eso, entonces eso hay que presupuestarlo al año que viene, y hay que pasarlo por presupuesto participativo y como manda la ley. ¿Pero de todas maneras se construye acá en Chilca? Es el área, como les digo, el área de terreno más propicio, porque como les digo, conseguir terreno amplio en Huancayo es bastante difícil. De finalizar con todos los trámites y contar con parte de unos 100 millones de soles que costaría el hospital, recién el 2013 podría iniciarse esta trascendental obra. La Municipalidad de Chilca, por su parte, se encargaría de construir un centro residencial del adulto mayor para reubicar el ya existente en Cotocoto. Que va a estar ubicado hasta donde, que tengo entendido, Gualahoyo. Ojalá estamos tratando de cristalizar y materializar esta visión, y ojalá Dios mediante se logre hacer.